Hola, estoy encantadísima de estar en la pantalla grande para presentaros el último tráiler de la película de animación de estas navidades, Canta, en la que interpreto a Nana, una actriz con muchas tablas que os va a enamorar. No os perdáis, Canta, en Cinesa. ¿Preparado, Grandullón? ¡Ya! ¡Totalmente preparado! Todo el mundo en esta ciudad podrá convertirse en una estrella en un concurso musical. ¡Este escenario va a explotar con mi super poderco chino! ¿Estás bien? ¡Oh, ya! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y tú? Si queréis ser estrellas y ganar 100.000 pavos, ya podéis trabajar más duro de lo que jamás hayáis trabajado en vuestra vida. Sí, eso ha sonado muy mal. ¿Dónde está Johnny? ¡No está aquí! ¿Dónde estabas? Estaba en un ensayo. Papá, yo no quiero estar en tu banda. Quiero ser cantante. ¿Cómo he podido tener un hijo como tú? Sé cantar, pero me da mucho miedo. ¡Venga, ten confianza! ¡No querías entrar! Ya he vuelto. ¿Pero qué pasa aquí? No dejes que el miedo te impide hacer lo que más quieres. ¿Sabéis qué es lo mejor de tocar fondo? Que ya solo puedes ir en una dirección. ¡Y es! ¡Arriba! ¡Es mi hijo, sí! Pero si no canta nada bien. Sí, ya te digo. No me puedo mover. Estoy muerto de miedo. Canta. Lo siento. ¿Por qué no estáis ensayando? ¡Se acabó! Dicen que soy un ególatra intolerable. ¡Y ni siquiera sé a lo que significa eso!